¿Dónde estás mi chuga, daddy? 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 ¿Como debe ser? Se ponen de pinga cuando les mueva el culo Dinero baja tan rápido como, si tuvieran que che Bajamos para Wimbo en una nota Si es sota de pinga, la cubana nota No apuren la calle llenos de motas Los tigueres babeando, no cierran la boca Estamos pensando siempre en el dinero Flow de jinetera, yo tengo mi cuero En la street siempre pa'l joseo Firmando los cheques, contando dinero ¿Dónde está mi chuca? Daddy, 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 daddy Pero mírame aquí, mi amor Ustedes son la para hasta que yo llego a los parties Las mujeres mojando y las viéndome a everybody Ustedes son la para hasta que yo llego a los parties Las mujeres mojando y las viéndome a everybody Por el cacha, paypal, bitcoin, efectivo Yo no tengo compasión a todos los castigos Ya no digo a todos los ratos, los culos me los licos Me encaramos en una suela de patillo y la catico Quintelton, Foley, Alexander McQueen Me dan golo, golo, rodando en el rayo McQueen Tom, Foley, Alexander McQueen Me dan golo, golo, rodando en el rayo McQueen Yo soy su daddy, pero no es porque doy moña Es porque doy manje Daddy, 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 daddy Dati 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 Mamacita, cubanita I like a freaky, let her ride me a la silla Mamacita, cubanita Florida, freaky, let her ride me a la silla I get pressin a Bugatti, that for Rami, that who got it After body, got that body, got the jet I'm on a jet, that D, I'm on a bed, it's a the mamacitas, papi, chula, salt, you sugar, daddy Buscando papi que tienen tela No tiene miedo floja la cartera El Lamborghini que lo espera fuera Seré que bola, dime que esto espera Dati 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 No baja tan rápido como si tuvieran el jet Adi Dati 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 Ponte pa romper este party No hay control descontrolate Be flow, va a ser picheito, tengo el bate Muña florecente y cristales pa' que te arrebate La nanda principal para que fácil te parate No sé nada, solo ejecuto De los hijos a las grandes Yo soy el puto, 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 te descomputo Yo soy el, yo soy el, yo soy el puto, puto, puto Te descomputo, del bellaqueo tengo un tituto Dati 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 D Yo soy tu sugar daddy, tú eres mi mami Muévete ese booty booty, rompeste party ma Yo sí que tengo cuartos Te llevo pa'l Ricardo Yo sí que te parto en canto Vamos a desacatarnos, oye Yo sí que tengo cuartos Te llevo pa'l Ricardo Yo sí que te parto en canto Vamos a desacatarnos, oye ¿Dónde estamos sugar daddy? Daddy, 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 daddy Bajamos para win win una nota Daddy, 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 daddy Daddy, 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 daddy Los tigres babiando, no tienen la nota Daddy, 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 daddy Tú sabes El Alfa Oye, baby Ey Suelto Ajá Boom Ahí Puedes